Y avanzamos con mucho más aquí en la mañana y llega un espacio que nos encanta. Tenemos invitado especial para hablar de el nuevo autódromo que es ya una realidad. Con nosotros Pablo Otero, bienvenido, gerente general. Y por supuesto para darnos esas buenas noticias, estamos casi a 40 minutos de ese escenario. Bienvenido aquí en la mañana. Hola, buenos días a todos los que nos ven en sus casas. Y bueno, agradecerles el espacio a todos ustedes por invitarnos a Autódromo Panamá a estar aquí hoy. Bueno, hay recientemente o próximamente entre el 16 y 17 de marzo ya anunciado un, en este caso, carreras y también un after party. Háblanos un poco de lo que trae el Autódromo. Bueno, Autódromo Panamá abre sus puertas este 16 y 17 de marzo con la primera Copa de Drag. Un evento que, bueno, nos llena de orgullo porque va a ser la primera, el primer evento que vamos a tener en Autódromo Panamá. En su primera fase de apertura tenemos este evento que, bueno, ya de una vez anunciarle a la gente que, bueno, que las entradas en gradería general ya están agotadas y, bueno, y quedan muy pocos boletos. Quiero agradecerle, por supuesto, a todos los fanáticos del automovilismo y de los motores, ya que la respuesta ha sido increíble. Desde que arrancamos hace muy poco tiempo, prácticamente tenemos dos meses y medio de haber arrancado, bueno, con nuestras redes. Ya tenemos más de 36 mil seguidores. Entonces, anunciamos la salida de la venta de entradas y en menos de tres días se agotaron la gradería general. Y, bueno, esperamos tener un gran evento este próximo 16 y 17 de marzo con aproximadamente unas 6 mil personas en este evento. Pablo, y a través de las redes sociales hay mucha expectativa de lo que va a ocurrir y también de todo lo que va a ver el panameño y el extranjero que reside e incluso vendrán personas de otros países a presenciar esta gran carrera, este gran evento porque muy poco se da este tipo de actividad deportiva en nuestro país. Cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido ese procedimiento, cómo ha sido ese trabajo de menos a más hasta llegar a una fecha en que el público va a poder observar todo lo que tiene en este autódromo. Sí, bueno, Yami, como bien dices, bueno, para nosotros es un orgullo poder inaugurar este venue. Es un venue que no existe otro a nivel latinoamericano. Orgullosamente para Panamá se puede decir que es el mejor proyecto de la región a nivel de entretenimiento. No solo vamos a tener motores, sino que además vamos a tener otro tipo de deportes, conciertos, ferias, etcétera, que van a ser de Autódromo Panamá el recinto más importante de la región. Para donde estamos ubicados, evidentemente, pues también hay un tema más de responsabilidad social, generación de empleo, economía. Y como bien decías, para este primer evento, bueno, tenemos más de 15 pilotos extranjeros que vienen a competir y a intentar ganarle a los panameños. Y para el 21 de abril tenemos el primer evento de inauguración del circuito con el GT Challenge de las Américas. Este también es un evento internacional con más de 25 pilotos internacionales y los mejores autos de la región. Háblanos un poco para ya el conocedor en la materia de cuántos trazados contará este, cuenta con este Autódromo, cuáles son las actividades del mundo motor que se van a poder estar desarrollando, porque sin duda es de alegría la noticia para aquellos pilotos puedan tener el desarrollo de sus destrezas y habilidades en este recinto. Sí, Karen, como bien dices, bueno, Autódromo Panamá se ha preocupado no solo por dar la mejor infraestructura al venue, sino que también, bueno, nos preocupamos porque la pista de drag sea completamente independiente a la pista de circuito. Es una pista de 14 metros de ancho, de 402 metros y luego tiene 600 metros extra de frenado. El circuito de competencias tiene dos versiones, un trazado corto de 2.6, que es con el que vamos a inaugurar, y un trazado largo de 3.8 kilómetros que se inaugurará hacia finales de año. Adicional a eso, bueno, como parte de esa responsabilidad y ese impulso hacia el deporte nacional, para el segundo semestre de este año se estará construyendo la pista de cartismo, una pista que viene a darle la oportunidad a los nuevos jóvenes, a los valores que vienen desde muy pequeños creciendo en el automovilismo, y bueno, para nosotros es súper importante apostar por ellos, ya que es lo que le da un seguimiento y se vuelve una sostenibilidad al deporte, que es lo que tanto necesitamos. Adicional a eso, bueno, Autódromo Panamá cuenta ya con una pista de motocross de nivel internacional, con 8 metros de ancho, 1.3 kilómetros de largo, ya con una fecha de campeonato nacional en agenda, que pueden visitar nuestras páginas en arrobaautodromopanamá y pueden seguir cuáles van a ser los eventos que vienen próximamente. Adicional a eso, perdón, también está abierto no solo para los deportes de motor, sino también para ciclismo, atletismo y otros deportes que vamos a practicar allá. Qué bueno toda esa información, Pablo, para que nos reiteres dónde está ubicada esta pista Autódromo Panamá y también la fecha del evento, dónde pueden conseguir los tiquetes aquellas personas que quieren participar de este gran evento de inauguración. Bueno, Autódromo Panamá está sobre la carretera Panamericana, en el distrito de Capira, bajando Campana, con un acceso súper cómodo justo al lado de la autopista, lo cual hace que todo el visitante, una vez que cruza cualquiera de los puentes del canal, pueda estar aproximadamente en 40 minutos en el autódromo. Bueno, una realidad Autódromo Panamá, ya una referencia a nivel de la región y bueno, los mejores éxitos a través de nuestras plataformas y por supuesto en Nextport tendremos todo ese detalle de lo que ocurra este próximo 16 y 17. Gracias, Pablo, por acompañarnos y espero que no sea la primera, sino la primera de muchas que vamos a tener aquí en la mañana. Agradecerles el espacio, por supuesto, y terminar de invitar a todos a que nos acompañen este próximo 16 y 17 de marzo, en la primera fecha de DRAC. Agradecerles a ustedes el espacio y bueno, y recordarles que los tiquetes se pueden conseguir en panaticets.com. Bueno, ya sabe, vaya a la página web y también a las redes sociales de Autódromo Panamá para que busque toda la información y pueda ver este gran espectáculo que muchos panameños queríamos desde hace rato tener en nuestro país.